Quedan menos de 20 horas para que llegue la primera gran actualización del año y en el día de hoy, atento, porque te traigo muchas noticias con toda la lista de cambios que podrían ser agregados para el día de mañana. Te adelanto que hay muchísimos secretos que en este vídeo vas a descubrir. Eso sí, antes de dejarte con el vídeo, tan solo te quiero pedir una cosa, y es que en los próximos 5 segundos revientes el botón de suscribirte y por supuesto, no olvides de darle a la campanita. Si ya lo has hecho y has acertado, estarás apareciendo en mis próximos vídeos como estos suscriptores de aquí. Y por cierto, si quieres salvarle la vida a Bananín, tan solo tienes que darle like a este vídeo, hazlo ahora, o si no le das like, Bananín morirá de vuelta. Por favor, cuento con tu like en este vídeo. Bueno pues chicos, comencemos con el vídeo, con el clip del día que he encontrado realmente divertido, y sería este aquí. Y fíjate, este jugador se está moviendo por toda la isla de Fortnite, con un coche, con un martillo y con un bidón de gasolina en la espalda. De verdad que esto es algo espectacular, lo que se está pudiendo hacer esta temporada con el martillo. Creo que es el arma que más se está utilizando casi de todos los tiempos, me atrevería a decir incluso, realmente es muy divertido. Ahora lo han nerfeado, ya sabéis que en vez de tener 4 usos tenemos un total de 3, pero igualmente siguen saliendo clip épicos en la comunidad. Este de hoy de verdad me ha encantado. Y ahora sí, comencemos con todo lo que serían los cambios que se esperan con la nueva actualización de mañana. Recuerda que llega la 23.20 y sería la primera del año. Y sobre todo, me atrevería a decir, la primera actualización grande del capítulo 4 de Fortnite. En ella esperamos varias cosas. Para empezar tenemos una posible colaboración con The Ad Space, la cual ya hemos estado hablando en anteriores vídeos. Así que no me detengo demasiado en esto. Sin más, se espera que sea agregada a los archivos en el caso de que finalmente sea 100% real esta colaboración. Se habla de que la filtración es casi al 100% real, pero bueno, siempre cabe la posibilidad de que se cancele o de que ocurra alguna cosa que haga que no llegue al juego. Sea lo que sea, mañana en el canal estaré subiendo todas las filtraciones y cambios que lleguen con la misma. Más cositas que esperamos sería la skin Atentos del Guardián de la Grieta. Esta skin por el momento no sabemos exactamente qué apariencia tendrá. Sabemos que hay una skin que sería pues un diseño, un concepto creado por la comunidad y que tiene altas posibilidades de ser la skin que llegue al juego. Pero repito, no se sabe si finalmente será esta o no. Se estará desbloqueando en el juego el día 18 de enero, por lo que mañana ya debería estar agregada a los archivos y podríamos ver exactamente si su apariencia es esta de aquí o no. Ojalá que sí, porque la verdad que está muy, pero que muy guapa esta skin. Otra de las cosas que se esperan serían cambios en cuanto a las armas, ya sean nuevas, viejas, pero que salgan y entren algunas. Un objeto que podría llegar sería el Drone Explorador. Este Drone que fue presentado en el trailer es muy probable que llegue la próxima semana o esta. Yo creo que no debería tardar demasiado en llegar, creo que sobre todo cuando esté muy cerca de salir la skin de The Witcher podría ser activado en el juego. Así que ya te digo, ya sea esta semana o la siguiente, tiene altas posibilidades de llegar este Drone Explorador. Funcionará de la siguiente manera. Tú podrás sacarlo, podrás moverte por diferentes zonas del mapa y supongo que durante esa utilización del Drone tú puedes morir. Es decir, si lo estás controlando a través de, pues imagínate, como si fuese un dispositivo, un móvil o algo así, cabe la posibilidad de que mueras. A no ser que tú lo lances al cielo, el Drone se dé una pequeña vuelta y vaya detectando enemigos que tenga a su alrededor. A mí me gustaría más la primera, que tú pudieses utilizarlo, que pudieses moverte libremente con el mismo y que de ese modo, imagínate, en las finales debería que sería de gran ayuda. Pero como te digo, ten cuidado porque si te quedas expuesto, cualquier enemigo puede llegar en cualquier momento y destrozarte. Más armas, la que ya os he enseñado y he presentado en el canal en varios vídeos. Tenemos esta guitarra, la cual ya sabes cómo funciona. Tendrás que ir acertando las notas musicales que aparecerán en los círculos de abajo y por cada golpe que le des, estará haciendo daño a estructuras. Se espera que no haga daño a jugadores, aunque puede y cabe la posibilidad de que sea pequeño daño el que haga. Pero ya te digo, sobre todo estará centrado en el daño a estructuras. Parece que va a ser bastante, como podemos ver en el vídeo, así que este arma va a estar también muy interesante. No se sabe si llegará mañana o para próximas semanas o para futuras actualizaciones. Pero yo creo que sí o sí, en la temporada 1 del capítulo 4 debería de llegar, ya que aparecía en el tráiler de la temporada. Entonces es muy probable que esta sea agregada dentro de muy, muy poquito. La guitarra eléctrica, nuevo objeto también, que llega pronto al juego. En cuanto a cambios en el mapa, se espera alguno que otro. No sé si llegará alguno muy grande, tipo cambiando alguna ciudad, agregando una, pues, digamos, zona nueva. No sabemos exactamente si eso podría ocurrir, pero sí en lo alto de esta torre podría llegar un cambio interesante. Digamos que esta torre, pues, tiene estos planos, los cuales nos están enseñando, pues, digamos, la construcción de un portal. De hecho, pues, ya ha aparecido alguna que otra pieza de ese portal. Y esto llegaba con la primera actualización de la temporada. No fue agregado el primer día de Fortnite, pero sí con la primera actualización. Por lo que es evidente que es muy, muy probable, tiene altas posibilidades de que mañana, con el segundo parche, esté siendo agregado la segunda fase. Ya sean que aparezcan más piezas de lo que sería la estructura del portal, o que ya incluso esté casi terminado. Cualquiera de estas dos, ya os digo, será interesante. Por supuesto, en el canal estaremos investigando todos los secretos, cambios que estén llegando al juego y que, de esa forma, seguro, nos van dando pistas del posible evento. Aunque más que evento, nos centramos en lo que sería la historia de Fortnite. Esto tiene muchísimo lore, así que en el momento en el que llegue el cambio, te contaré todo lo que conocemos y sabemos hasta la fecha de este gran cambio del mapa. Mañana incluso podría llegar también algo interesante, un nuevo evento que se ha filtrado o que se ha presentado para San Valentín. Creo recordar que todos los últimos años siempre se ha estado haciendo un evento, entonces cabe la posibilidad de que mañana llegue o que esperen hasta el siguiente parche. No sé si fue el año pasado o el anterior, pero hubo un año que se hizo mucho antes de que llegara San Valentín. Así que, pues, tiene grandes posibilidades también de llegar mañana con la nueva actualización. San Valentín sería el 14 de febrero, queda todavía casi un mes para que suceda, pero como te digo, si presentan algún evento con desafíos que quieran dejar, que tenga bastante tiempo en el juego, pues hay bastantes opciones de que mañana sea agregado ya a los archivos. Como eso, también podría llegar skin, skin de San Valentín. Otros años han estado llegando skin temáticas de este evento, entonces, pues, estaría muy divertido. Es el primer evento, digamos, bueno, no, perdón, el segundo evento temático. El primero fue el Winterfest y el segundo sería el de San Valentín. Así que, ojalá que este esté bien, que esté divertido, que tengamos recompensas, regalos, picos, lo que sea, pero que, pues, Epic, digamos, agregue algo divertido al juego para este tipo de eventos, que son siempre muy divertidos. ¿Y qué más cosas? Pues bueno, otros archivos que desconocemos, seguro skin que estarán encriptadas, otras que estarán filtradas, que por el momento no sabemos si llegarán más colaboraciones, yo imagino e intuyo que sí, así que mañana se agregarán skin ocultas, también puede que alguno que otro archivo encriptado que haga que se desbloquee algún arma en un futuro, algo relacionado con el modo en primera persona, podría ocurrir, ya se rumoreó desde el inicio de este capítulo, algo relacionado con, digamos, el Creativo 2.0, que hace dos días subí un vídeo al canal hablando de todo esto, pues son muchas cosas, la verdad, mañana, de verdad, no os perdáis nada, suscribiros, activar campanita, porque es la única manera para que no os perdáis nada, así que ya sabéis, campanita activada, mañana día muy importante en Fortnite y en el canal, porque estaremos subiendo varios vídeos con todo el contenido, y todo lo que se esté filtrando y desencriptando aquí en el canal, lo estaremos mostrando. Y hasta aquí el vídeo, si te ha gustado no olvides dejar tu like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!